El Camino Acaba en Obradoiro De base a base, así ha empezado El Camino Acaba en Obradoiro con José Manuel Calderón recibiendo el testigo por parte de Corbalá. El ex jugador de baloncesto José Manuel Calderón ha comenzado una nueva edición del Camino Acaba en Obradoiro de la mano del mombuso Obradoiro. Nada más pisar tierras gallegas, Calderón puso rumbo a Ferreira de Pantón, el Hotel Aguas Santas, Balneario y Gol, donde descansaría las dos próximas jornadas. Esta mañana, la expedición partida desde Monforte de Lemos, donde el director general del mombuso Obradoiro, José Luis Mateo, dio la bienvenida al protagonista. Por delante, una primera etapa larga para el protagonista y su expedición, que disfrutaron de los increíbles paisajes. Pero no estaba todavía todo hecho. Al cruzar el puente de Belesar, comenzaría el fuerte ascenso de casi 3 kilómetros que la expedición consiguió superar con creces gracias al apoyo del grupo. Antes de enfilarse hacia el final de la etapa, el equipo paró en la bodega Vía Romana, donde el consellero de Cultura y Turismo, Román Rodríguez, y el alcalde de Chantada, Manuel Lorenzo Varela, además del resto de acompañantes, les esperaban para darles la bienvenida y acompañarlos en los últimos kilómetros. El grupo puso rumbo a su destino, donde fueron recibidos por el presidente del Ucoaga Club Baloncesto Chantada, además del capitán del equipo que hizo entrega a Calderón de una camiseta de club. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!